...una grúa. El domingo en la madrugada una persona denunció que fue pildoreado en un lenocinio en la calle Figueroa. Según relata él, en la denuncia le robaron 14 mil bolivianos. Se trata de un hecho de presunto robo agravado perpetrado por dos trabajadoras sexuales... ...que pildorearon al ciudadano que bebía con ellas en una casa de citas. Yo había pasado en la calle Figueroa a denuncia específicamente de la víctima que responde al nombre de Omar. Se habla de 14 mil bolivianos. Sin embargo, al parecer habría devuelto un monto de 7 mil, situación que se va a verificar... ...conforme vayan haciendo las declaraciones y se verifique si evidentemente existe el dinero que se ha devuelto. Existen siete mujeres aprendidas, de las cuales dos son las principales sospechosas. Se va a determinar de acuerdo a lo que determina el director funcional, fiscal de turno... ...la situación legal de estas personas. Preliminalmente los estamos tomando como un robo. Sin embargo, la tipificación conforme vaya avanzando se va a determinar en ese tipo. El personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen investiga el hecho.